¡Qué maravillosas las ocurrencias de nuestros niños! ¿Escucharon esa respuesta de esa niña tan hermosa que el mar es una piscina gigante? ¡Wow! ¡Me encantó! ¿Qué les parece si ahora entramos en materia con las clases del profesor Yesid? A continuación vamos a hablar de la comunicación. ¿Pero qué es la comunicación? Pues bien, Aristóteles hace aproximadamente 2.400 años dijo que para que hubiese comunicación tiene que haber un mensaje y un receptor. Es decir, si yo hablo debe haber una persona que reciba ese mensaje. ¿Pero qué les parece si ahora hablamos un poco de la historia de la comunicación? Si viajamos entre 10.000 y 20.000 años antes de Cristo, pues el ser humano o no ser humano, el Homo sapiens, como era llamado o como le llamamos para esa época, realizó sus primeros intentos de comunicación realizando pictogramas. ¿Qué son los pictogramas? Son imágenes que encontramos en algunas cuevas con algunos dibujos de animales de esas épocas. Científicamente no se ha podido descifrar exactamente qué querían comunicar estas personas que vivían en cuevas. Sin embargo, sí se puede decir que había una intención. Bien, si viajamos un poco más al presente y viajamos a Egipto, en Egipto se empezó a plasmar lo que fue los primeros jeroglíficos y los egipcios podemos decir que ellos implementaron lo que hoy llamamos como el papiro. Ese fue como su gran aporte a la comunicación. Los sumerios, que es un pueblo, dijeron o fueron los primeros en plasmar en papel lo que las personas hablaban, o sea, lo que intentaban comunicarnos de manera oral. Ellos fueron los primeros hace 4.000 años antes de Cristo y plasmaron sobre el papel lo escrito. Luego vienen los chinos quienes inventan el papel e introducen el papel a Europa a través de los árabes por la península ibérica. Y como para llegar a tiempos más modernos acerca de la comunicación, pues tenemos que decir que la imprenta fue un invento maravilloso para que la comunicación entre los diferentes países fuese un poco más fluida. Datos curiosos, en 1876 llega un gran invento, el teléfono por Alexander Graham Bell. Tenemos otro invento que es la imprenta, ya lo dijimos, el telégrafo, que se inventa en 1844. Hubo otro invento que es muy importante y que después del accidente del Titanic en 1912 se empezó a implementar en los barcos trasatlánticos, que fue la radio. Entonces, chicos, llegando ya a la modernidad, pues vienen inventos muchos más que ya ustedes ya conocen, como la televisión, el internet. Y para decir algo de la internet, hoy en día todos, todos nosotros, pues podemos disfrutar de sus beneficios, nos sirve para podernos comunicar desde cualquier lugar del mundo, pero hay un detalle con esto y que quiero que les sirva a ustedes como consejo. El celular que nos sirve para comunicarnos, pues nos ayuda a acercarnos a personas que están muy lejos, pero desafortunadamente nos está alejando de las personas que tenemos cerca. Entonces, chicos, espero que este tema de la comunicación haya quedado bastante claro. Hay mucho por extender y ya les estaremos profundizando. ¿Qué les parece ahora si vamos con el súper talento? Y lo disfrutamos. Hola, soy Junior Matamoros, tengo 11 años y soy aeromodelista. El aeromodelismo para mí es la imitación de un vuelo de un avión real, pero prácticamente de miniatura, como si fueran juguetes. El gusto mío por los aviones es de familia, ya que mi abuelo me trae a este hobby desde los dos años, pero en realidad yo empecé a volar desde los siete, con un avión blanco o eléctrico. Cada vez que yo vuelo a un avión siento bastante adrenalina porque siempre me han dado nervios, pues el volar la máquina, ya que pues no todo siempre va a salir igual que como en el vuelo pasado. Todo va a cambiar. En este deporte uno le permite como ser libre, salir a expresarse de diferentes maneras hasta el vuelo, porque cuando uno se siente feliz, pues uno se le sube la adrenalina y uno demuestra que hace unas maniobras muy buenas. Y hace un vuelo casi perfecto. Y cuando uno pues tiene diferentes emociones, pues ya cambia todo el panorama. Bueno, el vuelo perfecto es el despegue por la mitad de la pista, totalmente recto. Una subida en 45 grados y un giro casi al ángulo perfecto. El volar por encima de la pista casi recto, que las maniobras cuando terminen de hacerlas queden en el punto perfecto del avión. Y el aterrizaje pues alineado por la pista, bajando la velocidad justa, sin tener que acelerarlo ni bajarlo por falta de velocidad, sino prácticamente todo justo. Bueno, yo he participado en las competencias, he ido a UGA, a Cúcuta, en Zapatoca, que fue la más grande ya que fue el nacional. Y varios encuentros a lo largo pues de todo el país. Hoy les voy a hablar de tres beneficios que nos trae el aeromodelismo. El primero para mí considero que es disciplina, fortalecimiento mental y por supuesto agilidad en nuestras extremidades. Les cuento que en Bucaramanga se puede participar de esta gran actividad, ya que nuestro club de aeromodelismo, que se llama Club de Aeromodelismo de Bucaramanga, nos pueden enseñar de todo. Le enseñan a uno primero a armar y a desarmar el avión, luego le enseñan las partes que tiene el avión y para qué sirve cada joystick o botón, como le quieran llamar, del control. Para qué sirve, qué maneja en el avión. Luego sigue la etapa donde tú lo sacas a carretear, que es sacarlo a andar el avión, pero sobre el suelo, en el pasto. Y finalmente, lo último que tú haces pues es volarlo. Mi sueño como tal es llegar a las competencias de Estados Unidos y ahí van todos los pilotos del mundo más experimentados en este deporte. Fuera de solo volar el avión, tiene otros aspectos que hay que tener en cuenta, pues a la hora de volar el avión. Como son las condiciones climáticas, la luz que haya, el viento, que el avión esté en un buen estado, que todas sus partes estén correctamente atornilladas. Y pues que el avión obviamente pues tenga la gasolina adecuada para el tipo de vuelo que vamos a realizar. Bueno, luego de haber revisado todas las cosas que estén en buen estado, que todo esté perfecto, se prende el radio. Lo conectamos con el avión y pues el avión en más o menos un minuto se conectaría. Listo, ahora vamos a volar. Bueno, mis tres maniobras favoritas son el despegue. El rollo. Y el invertido. Y hasta aquí llego a mi bolo, chicos. Espero les haya gustado mucho. Y recuerden, sus únicos obstáculos son sus miedos. Chao. ¿Cómo se llama, cómo se llama, cómo se llama? Se barró el avión, se barró el avión. Llegamos. Ustedes siempre de traviesos y en cambio yo aquí también haciendo un avión, pero en manualidades. Muy bien. Bueno, Marcia, ¿y qué vamos a hacer el día de hoy en nuestras actividades? Bueno, lo primero que vamos a hacer es que cuéntenme qué es eso del aeromodelismo. Yo nunca había escuchado eso. Bueno, yo sí soy experto en eso. Ya les conté que estoy practicando aeromodelismo los miércoles de 7 a 8 de la noche. Sobre todo, sobre todo. Además, Jerónimo decía que había que practicarlo primero en campo abierto y a luz del día. Ah, entonces yo estaba equivocado. Entonces lo que yo hago es origami. No, lo que estás practicando es modelaje, a lo mejor. Ah, bueno, es que a veces confundo tantas profesiones. Oigan, y es que ahora hay muchísimas cosas por hacer. Todo lo que los niños hacen, los supermágicos aprenden. Eso, por ejemplo, cuando yo era niña no se practicaba. ¿Tú qué estás haciendo? ¿No es una pirámide lo que vamos a hacer? No, resulta que como tu tema fue la comunicación, a mí se me ocurrió que podemos jugar a comunicarnos con un teléfono. Guau, genial. Entonces vamos a hacerlo, hermanita. Bueno, vamos a jugar. Voy a llevar estos dos vasos que ya están listos para la actividad. Trae la lana. Vamos, hermanito, deje de estar serio. Pero están hablando de teléfono. Yo voy a sacar mi teléfono. Es un teléfono. Yo, yo, yo. Miren, si vamos a armar un teléfono, si vamos a armar un teléfono, ¿qué necesitamos? Necesitamos dos vasos desechables. Uno para el interlocutor, es decir, el que envía el mensaje, y el otro para el receptor, que es el que lo va a escuchar. Ah, quiere decir que te necesitamos también de una línea telefónica. Ahí está, va a ser la línea telefónica. Entonces, lo primero que hacemos, chicos, con ayuda de papás en casa, es hacer una perforación pequeñita por la cual vamos a pasar el hilo, siempre con ayuda de papás, porque nos podemos accidentar. Además que es un juego súper chévere para hacerlo en familia. El otro extremo, pásalo por el otro vaso. Ay, ayúdame aquí. Oye, Marci, mientras estamos armando nuestro teléfono, ¿qué te pareció, Jerónimo? Yo quedé súper sorprendido con este niño. No, es que los súper mágicos que vienen a nuestro programa nos cuentan cosas súper chéveres, como los niños que hablaban de las ocurrencias, de qué es eso del mar. Ay, a mí me encanta el mar, explorar, poder nadar, encontrar conchitas, como ellos decían, ¿no? A mí ya se me olvidó. ¿Cuándo fue la última vez que fuimos al mar? Uy, tenemos que planear unas vacaciones en el mar, pero eso lo vamos a hablar luego. Por ahora vamos a jugar. Chicos, ¿cuál es la idea de este juego? Es hacer... Es jugar a una llamada telefónica y comunicarnos... Estoy listo. ...con un mensaje. Este juego es súper divertido. A ver, vamos a ver si funciona, Pacho. ¿Listo? Espera, espera, espera. Pacho no ha podido conectar el teléfono, esa línea está caída. Mientras Pacho termina de armar, ¿qué tal si vamos a escuchar la pregunta del día? ¿Pacho? Ya, ya, un momento, un momento. Pacho, 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 Pacho. Pregunta del día. ¿Cuál fue el primer sistema de comunicación? A. El burro. B. Un costal. C. El telégrafo. D. Barco. La respuesta al final de nuestro programa. ¡Gracias!